Estamos en la comunidad de San José de Mesillas y estamos aquí a las afueras de la casa de Doña Chaya, también muy conocida, muy querida por su humildad, por su sencillez. Hoy en este día, bueno, pues su deseo de ella es ir a su comunidad allá por cerca de Guadalajara para ver a su señor padre en el cumpleaños. Seis años que no la divisa, que no lo abraza. Si viene su cumpleaños, ya es su sueño adorado, ir a visitar a su padre. Así es que venimos, aquí está Don Chuy. ¿Cómo está Don Chuy? ¡Qué milagro! ¿Cómo anda el hombre? ¿Cómo anda de esas cinturas? ¿Se alivianó o no se alivianó? ¿Y su faja le sirvió o no le sirvieron sus fajas? ¿Sí? Eso me da para arriba, escuchar eso. Ya si no sirven, pues ya. Pues nos vamos al carajo. Buenos días, ¿cómo le ha salido? Bien, bien. ¿Y cómo está usted? Pues muy bien. Bendito sea Dios. Gracias a Dios. Anda muy contenta, ¿por qué? Sí. ¿Por qué anda contenta? Porque al fin se me va a conceder ver a mi papá. Vea, vea, vea. ¿Sí la va a dejar ir Don Chuy? No, que le van a dejarme ir. No le voy a pedir permiso. Anda. No, por la buena vida. Sí, todo se hace por la buena. No le ha oído, si no ahí viene. No, ya. Así es que anda contenta. Ay, sí. Que vaya y ya falta tantos días. ¿Cuántos días faltan? Ocho días. ¿Ocho días, Peter? Ocho días. Oye, en ocho días. Oye, en ocho días, ¿ah? Oye, es jueves. Mande. Cuenta. ¿Sí lleva la cuenta? ¿Por qué querés que ando a gorro? ¿Cómo ve, Don Chuy? Sí, no, anda bien ilusionada. Ya tengo muchas ganas de ver a mi viejito ya siete años. Anda ilusionada. ¿Y en serio si la va a dejar ir o cómo ve usted? Ahí viene el carnalicho. Ya te oyó, Pitrico. Ahí viene. Míralo, míralo. Ay, Dios. Ahí viene. Dos. Míralo. Pásenle. Oye, no, ya nos vamos. Nomás venimos precisamente a eso. A eso, venimos a ver. ¿La va a dejar ir? Díganme, porque no sé ni qué onda. Nosotros somos los que andamos como las granadas de abiertos. A ver, ¿usted que es el jefe de la familia? No, sí. ¿Cómo ve? Si vaya con todo gusto, pues, cómo no. Ándele. Es el único que tengo a mi viejito. Ay. Y a Don Chuy, al carnal también. Yo, de mi papá. Ah, ah. ¿Cómo ves, mijo? A mi mamá. ¿Cómo estás, carnal? No, saludos a mi carnal. Ahí están los dos carnales saludándose. Habían tenido una canción los dos carnales. Pues, es que yo no me sé la de la borrada. La borracha. Echa. María la borracha. Recio. ¿Qué soy? No, pero recio, mijo. Recio, para que vayan. Sí. Reciote. Casi gritanos. No quiere, no quiere. No quiere el carnalicho, ¿verdad? Sí, no, no. Oiga, así es que ha estado bien, Don Chuy. Sí. Sí se alivianó con la furga que le metió allá mi Sergio Andrade. Sí, cómo no. ¿Ya no fue con él? No, ya no. No, 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 no. Ya no se requirió. Entonces, ¿sí le sirvió, pues? Sí, cómo no. ¿Y las pastillas? También. De sus pies, de sus rodillas, todo bien. Ya lo vi así, un puntito, ya me duele un poquito. Y la... El único espolón, es verdad. ¿El espolón? ¿Y luego las plantillas? Pues las traigo. Las traigo, pero... ¿Qué, boludo? Entonces, la quitó el dolor del espolón. Es que, ¿sabe qué? Como es tacón, usted utiliza mucho lo duro, el talón duro, el tacón duro. Y debe utilizar blandón también, eso es lo que... Yo por eso yo soy malo, yo casi puro blandito, así de... Puro tenis con plantilla ortopeda. Sí. ¿Pero no aminoró? Lo sacaste en la mañana. En la mañana es cuando me duele, pero... Sóbeselo usted, sáqueselo así como le dije. Sóbeselo para la orilla. Sí. Sóbeselo. Caliéntelo. Y cuando camine mucho así, también... Póngase el vaporucito, el vaporucito es muy bueno. También es muy bueno. Sí. Póngase el vaporucito. Así es que, ¿cómo ve? Anda feliz tu esposa. Sí, anda bien emocionado. Ya no... No digo, está contando los días. Está contando los días. Ya, acercándose más, se le van a hacer más largos los días. Sí. Y a partir de la próxima semana... Sí. Doña Chaya. Sí, he servido. Oiga, venga. ¿Y qué dice esta...? Olimpia. Doña Limba. Olimba. No dice ella que... Que si va a ir. Que me entendió. ¿Ah, si va a ir? Sí. Ándele. Entonces, miren, nosotros... Bueno, pues, nos vamos el miércoles. Nos vamos el miércoles. Ay, el miércoles. El miércoles. Venga, nada más que guste. Ay, Dios mío. ¿Cómo ve? Sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué voy ya? Para no le llevan allá a sombrerete, pues, de ahí partimos. Sí, está bien. A las... Nos vamos a las ocho y media de la mañana. Para no irnos carrerados, porque está lejos el tirón. Sí, está lejos. ¿Ay, a las ocho y media? A las ocho y media. Ay, qué bueno. ¿Cómo ve? Sí, está bien. ¿Y usted va a cuidar a Valdito? No, pues, un miércoles también se le va a llevar. Sí, porque... Porque aquí se me va a trichear. No, y luego anda... Es que vamos en un vehículo chico, ¿para qué le digo? Nosotros nos vamos, pero nos regresamos el viernes. Yo tengo que este... Ey. Vamos el... Por eso me quiero el miércoles. Para yo estar el viernes aquí en la tarde. ¿Cómo ve? A eso venía yo a decirles también. Sí, entonces no, 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 no va a caber, Valdito. Yo por eso les digo, pues, si es lo que vamos. Sí. Va Toretto. Va el Peter. Voy yo. Doña Chaya. Doña Olimpia. Doña Olimpia. A eso vengo. A poner las cosas en glado, porque después... ¿Cómo ven? Sí. Son tres días, no, bueno. Miércoles. Está ahí, está el día del cumpleaños de su papá. Y al siguiente nosotros regresamos. Porque tenemos mucho que hacer. Habíamos planeado nosotros... Pues la dejar ahí unos ocho días. Ah, ¿dejarla? Sí. Ah, no, 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 yo la... Ándele. Sí, o sea que este, yo después... O sea, yo voy por ella. Ándele. Que me la echen en el camión y yo la... La espero ahí en Zacatecas. Ándele, no, 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 no. Qué bueno que me dicen, ¿verdad? Sí, sí, porque este... Pues es que con dos, tres días, pues... No, no. No bueno. No, es que tanto es. Sí, no, no, yo para estarme allá, olvídense. Sí. Sí, entonces... ¿Eda? Era lo que... Lo que habíamos ponido yo y oye que este... Qué bueno que lo platicaron, qué bueno. Eso me da para arriba. Este, que... Está allá unos ocho días y ya... Yo voy por ella. A Zacatecas, que se la manden a Zacatecas. Sí, que me la mandan a Zacatecas. Que me echen en el camino a Zacatecas y yo de ahí a ella... Ahí la... Va por ella. Sí. Ándele, pues eso me da para arriba. Sí, está bien, para que esté más tiempo allá. Porque nosotros es visita de doctor. Sí, pues es que ustedes tienen mucho trabajo también aquí. Tenemos que andar la tingua al tango, ¿ah? Sí. Y dijimos, pues para cumplir lo que hablamos. Hay que llevarla para que disfrute. Porque no quiero cargar con eso en mi conciencia. Ay. No, 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 no. Imagínese. Y ya... Es la ilusión suya. Y no más. Y va a quedar más con la muchacha. ¿Conmigo qué? Y todos los norteños. Y oiga nomás. Ay, Peter, ¿cómo te mirarás entre los norteños? Y oiga nomás. Pero aquí el 12 de octubre, aquí en Mesillas. Ah, no, no, pues bien aquí. Aquí va a haber muchos, muchos tototes. Sí. Entonces el miércoles, ¿cómo ven? Por el favor de Dios. Entonces el miércoles la llevo temprano aquí a las 8. Ahí, ahí, frente a la parroquia, ahí nos vemos. Sí, está bien. Va a tardar a las 9, hombre, para que no se me encarrenen tanto. Yo no conocemos para esos rumbos. Pero vamos, nos perderemos con el GPS. Hombre. Entonces, ¿cuándo voy a ir para agarrar a la autopista? Ah, o sea, van acá por acá. Sí, no, 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 por acá, no. Está bien peligroso ahorita. Sí. Ahí se dan un topón ahí, imagínense. Por ahí, por todo ese lado. Pues no vamos a pasar. Sí, está peligroso. Sí, no, 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 por eso. Usted se va a agarrar acá por las barrancas acá. Tenemos nosotros, no, yo se agarro. No, la barranca es cuando usted vuelve. Es cuando vienen para acá. La barranca. De Cuchipila. Sí. Entonces, contenta la mujer. Ay, sí. Y allá más, ya con esa noticia, que le van a dejar otros 8 días más. A ver si no se me aterece a mí. No, pues ahí a ver si no se me aterece a mí. A ver si pueden para ahí, porque aquí se me va a aterecear. Si no se me aterece a mí, se me va a aterecear, entonces, pues ahí, pues no, no, ¿cómo ven ustedes? Aunque más vaya arriba de él. Bueno, pues vamos a ver. Aunque más vaya arriba de él, es más fácil que yo me vaya arriba de su pierna que él conmigo. Ey, pues vamos a ver eso. Ajá. Sale, pues, pues para que se preparen, pues. Ay, sí, para preparar mis maletas. Oila. Ya las tiene listas, ¿no? Ay, sí. Ándeles, pues, ahí para que le digan a la señora Olimpa. Ey. Ajá. Ey. Y ella también se va. No, ella se viene con nosotros, ¿ah? No, sí. Ella quería que me quedara el que no Olimpa. Ya tengo 7 años sin verlo. O sea, como que se quedara. ¿Ella se va a quedar con usted allá? Qué bueno fuera, ¿no? Qué bueno fuera, ¿no? No, pero también tiene aquí su compromiso, ¿ah? Sí. Yo la tapo, pues. Él se haga el comer. Sí, solo, ¿ah? No es problema. No se muere de hambre uno o dos. No, no, no. Lo que pasa es que tomo este... O sea, yo no más por mi hijo que se me va a tirar. Se me va a tirar. Se me va a tirar. Sí. Oiga, como dice, en un jarrito, sabían acomodar cabe en un jarrito. Sabían a la comodidad. Pues vamos a ver qué. Sí. El asunto está aquí. Pues ya se viene el día. Ay, sí. Y no quiero andar con eso cargando en mi conciencia, ¿eh? Que no la llevé, que no la llevé. ¿Qué pasó, don Chago? ¿Le quedó mal? A ver, a ver paisanos. Así es que, pues. Ahora, llueva o truene, hay que llevarla. Ay. Con la lluvia de Dios. Eso es el primero, ¿verdad? Yo ni se oye, ¿qué va a ir o no va a ir? Tomás tienes un día así. Ah, pero es que también en el carnal, el carnal de Peter no me quiere cantar María la borracha reciote. A ver, cántala, cántala. ¡Recio! Mico, mire, cuando tiene ganas, canta. Pero recio. Recio que se oya. Nada, así no va, así no. Cántala. Recio. Recio, carnal, recio. Que se oiga, está allá. Como te enseñé, carnal, recio. Imagínate, tú allá vas a cantar y nosotros vamos a andar con el gorrito, mi rey. Allá con los norteños. Tú vas a ser el artista, carnal, lixo. Así, Recio. 15 años tenía Martina. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Peter. A ver. A ver, ponte ahí a un lado de Peter. A ver, ponte a un lado de ahí, mi rey. Aquí estamos, aquí estamos. Están en un frente a frente. Hace segunda. A ver, Peter, vente a 15 años tenía Martina. Ahí está con María la Borrada. Ahí está con María la Borrada. Sí. Canta, canta la Martina, mijo. Es de segunda, Peter. No, su amor me entregó a los 16 cumplidos. Una traición me jugó. Un agasajo le dio a otro. Estaban en la conquista cuando él. ¿Cómo va, Valdito? No, no quiere cantar. No quiere, está cohibido, está cohibido, está cohibido. Ándele, pues, ya nos vamos nosotros. Ya nos vamos, don Chuy. Así quedamos, pues, don Chuy. Así quedamos. Está bien. Doña Chaya. Anda, ya tengo el tango ahí. Ándele, pues. Así la hacemos, ¿eh? Para que se prepare. Preparada ya estoy. Ya está preparada. Ya nomás. Bueno, paisas, pues, aquí está próximo miércoles, partimos. ¿Cuándo es la fiesta de allá, doña Chaya? El jueves. El mero 21. Le voy en ocho días. Ándele. Le voy a la fiesta. Bueno, pues. Hay que llegar un día antes. ¿Eh? ¿Eh? Sí. Ya está, Peter. Ya está. Ya estoy. Ya estoy como en una pata alta. ¿Ya? ¿Ya tiene un pie aquí y otro allá? Sí. Pues, aquí está, paisa. Nosotros ya venimos a decirle, pues, tenemos que llevarla. Su sueño de su vida, ¿eh? Porque no se sabe, ¿verdad? En esta vida no se sabe. Y, pues, hay que apartarnos. También los días en el trabajo, porque no se crean. Está de la peinada y todo el cuerpo. Ándele, pues. Miércoles, nueve de la mañana, frente a la parroquia. Ahí nos vemos. Ándele, pues. Nos vemos. ¡Maldito! ¡Carnalicho! Ahí estamos, güerito. Nos vemos. Vos, me canta recién, mi rey. Allá, va acá. Allá, porque tienes que cantar ahí. Yo voy a andar con el gorrito, ¿eh? ¡Eh! Ándele, pues. Nos vemos. Hasta luego, güey. Saliente día. Ándele, pues. Yo lo venía.